¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegazos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, HERRIER, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Soy HERRIER, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en un jueguito indie muy coqueto, muy curioso, que tenéis en Steam desde principios de octubre. A unos 10 euros más o menos. They Came From The Sky 2, por lo cual entiendo que es la secuela. Es un juego de... ¿Cómo decirlo? Iba a decir Defensa de Torres, pero no es así. Creo que somos un robot y tenemos que salvar la tierra de la propia humanidad. Creo que tenemos que matar a todos los humanos y los coches. Y creo que vienen como aviones y nos intentan destruir. O sea, es como un juego de supervivencia bastante divertido. Tenemos progresión y mejoras para nuestro mecha. Creo que es un mecha o algo así. Pero bueno, más que explicarlo, pues lo vemos y ya está, ¿no? Ese somos nosotros, creo, ¿eh? Está tan guapo, ¿eh? Bienvenido a bordo, soldado. Está muy alto, ¿no? ¿Puedo bajar la música un poco? Un segundo. Madre mía, tío. Vale. Mucho mejor, ¿no? Melon Mask con Lisa un hoyo negro. Un agujero negro. ¿Qué es esto? Ah, será que por ahí no puedo ir. ¿Qué le pasa a mi arma que se sobrecarga? Ah, temperatura. Vale. Vale, ¿cuál es el objetivo? Ah, puedo saltar. No, hombre, no. No mates perros. Weapon Jam. ¿Y cómo cambio? Ah, vale. Que forcee demasiado. ¿Puedo acercar? ¿Puedo alejar? ¿Vale? Vale, pero ¿cuál es el objetivo, tío? No puedo. If I've got something, check out the how to play. Me acaba de caer como un rayo por romper la iglesia, ¿no? Adelvis for unlock a new special abilities from Tech Lab. Ah, que puedo abducir gente. Espera un momento. El how to play estaría bastante bien, la verdad. Tech Lab. Abduce tres. ¿Pero cómo abduzco gente? Help. Help. Vale. Misión. Tu misión es salvar la tierra de la humanidad. Algunos humanos intentarán derribarte. Ten cuidado. Algunos humanos a los que impactes te darán un punto. Pero obtendrás combos si golpeas a más humanos en poco tiempo Abduce Elvis Elvis Presley Para desbloquear nuevas habilidades especiales Del Tech Lab La gente abducida, bla bla No intentes abducir ni matar animales Como gatos o perros No seas malo, te dará mal karma Vale, moverte, saltar Squad, abducción Vale, la barra espaciadora Transformar la... ¿Qué? Transformarse en una esfera Vale Ok Quería saber eso Me cae un rayo, eh Si dañas la iglesia, tío Mira, coche de policía Ah, ese es el rayo abductor, ¿no? ¿Y los Elvis? Ah, esos son Elvis, ¿no? They came from the sky Un hombre es abducido por los aliens Se me seme calienta el arma, tío No Escudo dañado, eh Creo que puedo abducir gente Para recuperar escudo, puede ser A ver ¿Cuál es el de la motito? A ver, tú Hay bosses, eh Se me sobrecalienta el arma muy rápido, tío Me matan, eh A ver, ¿puedo abducirlo? Uh, caen rayos Voy a poner ya, mierda Arma dañada, ¿no? Hostia, me han reventado Humanity won the war Pero Vale He abducido gente, ¿no? A ver, back Tecla He abducido a tres Vale, que vale No puedes bloquear nada Ah, toca abducir a dos más Vale Eso era un Elvis He abducido a un perro, eh ¿Qué pasa? ¿Algún Elvis ahí? Ahí hay uno, eh Eso es un Elvis Eso es un Elvis Go Aquí hay un Elvis Hay varios Elvis Power legs Eh, otro Elvis Se me escapa Pues no te escapas Te mueres ¿Algún Elvis por ahí? Ahí hay uno, eh Cinco para el siguiente mejora Eh, un Elvis Que no escape Me cago en la puta Se me ha escapado, tío Desbloquea el boss Para desbloquear una nueva área ¿Dónde está el boss? Eh, un Elvis Eh, un Elvis Me van a destruir, eh Me van a destruir Eh, mira Tío, coño Tío, es en los tejados Tío, es en los tejados Ahora Bueno, tengo la primera mejora, eh Qué guapo, tío El menú Tech lab Creas una pequeña onda de... Una shockwave, ¿no? Que paraliza los humanos cercanos Vale, ¿y cómo? ¿Y cómo lo... ¿Cómo lo utilizo? Zoom out La femenina esfera Squat Puede ser saltando, ¿no? Eh, un Elvis Toma, lo tengo Un Elvis Hay dos Elvis Porque está todo el rato Sobrecargada el arma, tío Vale Ah, es que... Me caen rayos Porque tengo ahí eso Mierda, soy un Elvis Creo, eh Mira, creo que disparará así Es un Elvis No llego Le dañan todo el rato el arma, tío Eh, un Elvis Eh, un Elvis No, lo he pisado Tío, es muy complicado pillar los Elvis ¿Cómo me recupero la vida, tío? Ha caído el rayo, tío Beat the boss ¿Dónde está el boss? Aquí hay un Elvis Cooler MK2 Cooler MK2 Un Elvis Toma 10 para la siguiente mejora Otro Elvis Ah, me mataba a uno Eso era un Elvis también Mira ¡No puedo disparar! ¿Qué es esto? Una bomba Un suicida con una bomba Hostia, es dificilísimo el juego, eh Que cada vez vienen más bichos Lo que me jode mucho es lo del arma Teclap A ver Incrementa Ah, vale El weapon cooling Creo que es el enfriamiento del arma, ¿no? Un 50% Ok O sea, mi pierde 100 ¿Qué significa 100? Necesito 100 Elvis para poder comprarlo O sea, lo desbloqueo Pero necesito 100 para poder comprarlo No me jodas, tío Artefactos No tengo ninguno, eh Está guapísimo este juego, tío Hay un Elvis Eh, esos eran dos Elvis juntitos, eh Esto es pausa, vale ¿Algún Elvis ahí? Sí, veo uno Otro Elvis ahí Y otro más ahí Pero así no voy a llegar, así que Un Elvis Un Elvis ahí No pasa nada si abdusco perros, ¿no? Algo del karma era Lo mejor es disparar De toques, ¿sabes? Estoy dando toquesitos Un Elvis ahí Otro Elvis ahí Lock on target system Vale, tengo la arma dañada Oye, este juego es la polla, tío Me he reventado Me han producido 14 Este juego es la polla, tío A ver Ahora tengo esto Te permite fijar objetivos Donde quiera que vayan 5, 10, 15, 20, 25, 30 Perdón 60, 120 O sea, con 120 Técnicamente desbloqueamos todo Pero luego habrá que empezar a comprarlo, ¿no? Pero es un poco caro, ¿no? Hay un Elvis Weapon jam Acabo de llegar Y ya tengo la arma rota ¿Y si no mato a nadie? Bueno, matar me refiero Toma ¿Es un Elvis? ¿Por qué poco te has salvado, cabrón? Vale, que parezco el Elvis ¿Puedo romper? O sea, ¿hay que romper los edificios o algo? Ah, si mato perro Se me jode el arma Ah, lo de weapon jam Es porque matas a un perro Beat the boss Vale, pero ¿cuál es el boss, tío? Hit 2249 Ah, no High Mierda, he matado a un Elvis El camión de al lado No, he espantado al Elvis Voy aguantando, ¿eh? A ver, me gusta ver cuál es el boss, la verdad Eh, ¿vienen como tanques? Un Elvis Un Elvis Míralo Como un tanque ¿Qué cojones? Hostias Me ha guanchoteado, tío A ver Tengo 47 Me encantaría desbloquear algo, tío Pero es todo como muy caro, ¿no? Bueno, espérate Creo que No, por un momento Creo que la gente Es la moneda, ¿no? Vale Creo que he estado confundido todo este tiempo La gente es la moneda Solo que los Elvis Desbloquean cosas ¿Puede ser? Vale Dios, hay un montón de peña ahí A ver Cada vez se hace más complicado Absorber peña Porque vienen todos a matarme, tío Absorbido Claro, y se junta la gente buena Con los putos polis Loco No os vais a acabar Carbonizados Ah, mierda Ahora todo el mundo son polis Casi no hay civiles Eh, glasses ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Urtefacto? Ah, mierda Vale, ahora tengo un montón He absorbido un montón de gente ¿No? ¿Los tanques? Mierda Ha llegado Ha llegado ya No Absorber Tengo las balas Ah, mierda Lo tenía, tío Así que no sé cómo moverme más rápido para esquivar, eh 72 Esta ha sido buena Esta ron ha sido buena, eh Ahora puedo comprar algo Extrae nutrientes de los humanos abducidos Y recupera dos de vida Comprado Vale, una más O sea, recuperar vida creo que es bueno, eh Vale, antes de empezar a matar gente hay que abducir Joder, le ha caído un rayo, tío Me está flipando mucho el concepto del juego, eh Muchísimo No, el perrete Hay que farmear, eh Ah, me tuve que haber fijado que eran las gafas que pillé Te pillé un montón de cosas, tío Te pillé un montón de cosas, tío ¿Algo te recupero? Joder Se nota, eh Cuando recuperas vida Hay que evitar Hacer daño y abducir animales, tío A toda costa, eh Mira como huyen, mira como huyen Quiero matar al boss, tío Bueno, el camión este Para salir peña Hostia, que me han hecho Mierda, estoy jodidísimo de vida, eh Vale, que jodan Uff Lo he roto en el aire, eh Los Elvis que no va a llegar a ellos Los mato, tío Ah, pero creo que he recuperado vida, ¿no? Con el tiempo Creo que he recuperado vida con el tiempo Va a haber que aguantar, ¿eh? Los Elvis No va a llegar a ellos, ¿verdad? Casi, tío Vale, vos Se están haciendo polvo, tío No, me ha salido de un perro Estoy jodido, estoy jodido Estoy jodido, tío Es jodido, eh Porque el bicho va más rápido que tú Y si te pilla bajo la balacera Estás fuera, eh 99 ¿En serio? 99 ¿Qué es esto? Launch mini guide missile during the lockdown Hostias Tiro misiles durante esto, eh Pero cuesta 200 A ver una cosa Mira aquí un momento Ya Menú ¿Me cuenta? Sí Vale Enfriamiento en el arma Tío, el juego está increíble Decidme que no Se me va un Elvis Última run, ¿vale? No Le he pegado el perrete, tío O sea, si rompo La cruz Me cae el rayo encima No quería Otro artefacto Teléfono móvil ¿Un Elvis? Dos Elvis Point Ah, bien, Garbiel De la cierro era, tonto Coño, cuanta peña Cuanta peña Cuanta peña Cuanta peña Me han hecho polvo, tío Coño, coño Coño,teen Daniel Cuan Cob Cuan Cuan Está Cuan 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 Creo que este letrero es la gente que llevo muerto Hay un montón de Elvis aquí Joder Joder Es igual del Basoka, ¿eh? Vale, la temperatura del arma es buena mejora, ¿eh? ¿Igual Elvis? Mmm, porque poco, tío Vale Vale, voy a pasar este lado Voy moviendo para la derecha, ¿eh? Vale, ahí no me está dando Vale, ahí no me está dando Vale, ahí no me está dando Vale, creo que me lo paso, ¿eh? Nueva área desbloqueada ¡Hostia, un tanque! ¡Vamos! ¡Coño, Paracaidist! ¿Qué está pasando? No he podido ir así a los lados No me han dejado Bueno, no importa, ¿no? Me lo he pasado Claro, creo que hemos expandido el terreno, ¿no? 50 A ver, ¿qué es esto? Incrementa la recarga del escudo un 50% A ver los artefactos Glasses mobile phone Los, esos son números que desbloqueables Simplemente ¡Eh, qué juego tan guapo, tío! Y me resulta extrañísimo Que el juego no ha tenido Nada de repercusión O sea, salió el... A ver Este juego salió el 13 de octubre, ¿vale? Tiene una reseña Nada más ¡Qué pasada, tío! Gente, os lo recomiendo Es muy, muy, muy divertido Muy adictivo Yo creo que es 5.000 humanos muertos, ¿no? Hasta que te cagas Está muy guapo Eh, buscadlo en Steam Muy divertido Vale, vale 10 euros Por lo cual O si no, buscadlo en Camibos Mi enlace que tenéis en la descripción ¿Vale? Igual lo tenéis más barato ahí Con mi enlace de descuento Etcétera, etcétera Puede estar bien En fin Guapísimo Espero que os haya gustado Dejate un like Suscríbete Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!